¿Qué es el bono de 20 dólares para la conserje? Que tu junta, que tu comunidad esté preocupada por retener a la conserje haciéndole un mayor reconocimiento económico. Ese es el punto uno. El dos, tienen que cobrarlo en dólares, obviamente, porque lo van a usar como valor referencial. En algún momento eso va a tener que ver con las prestaciones de ella porque se va a acumular todo. Pero en épocas de hiperinflación, Roberto, las prestaciones tienden a cero. Ese no es en este momento nuestra preocupación. La preocupación es que ella sobreviva, se sobreponga y lo pase muy bien. Y luego, si tú no puedes pagarlo porque estás pagando en otros lados unos precios que se incrementan en materia de salud, entendamos, Roberto, que así como el médico te incrementa el tratamiento, el condominio también incrementa. No podemos pedirle al condominio que nos mantenga los precios, mientras que en el mercado normal estamos pagando los aumentos. ¿Qué tenemos que hacer? Ser más productivos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!